¿Qué es la hamburguesa de garbanzos? ¿Qué es la hamburguesa de garbanzos? Vamos a comenzar con nuestra receta. Para ello vamos a utilizar los garbanzos que hemos hecho este fin de semana en un cocido y con aquellos que nos han sobrado, para no tirarlos, vamos a hacer la hamburguesa. Los echamos en la Thermomix y empezamos a triturarlo. Vamos a cerrarlo, comprobamos que está cerrado. Y se pone... Hay que seguir y los garbanzos es importante que no se queden líquidos, porque si no, no nos sirve. Una vez que ya tenemos los garbanzos triturados, molidos, vamos a sacarlos con una cuchara. Vamos a ayudarnos con una cuchara. Y los vamos a colocar en este bol. No puede quedar como un puré, porque si no, como dice Mario, quedaría muy líquido y no podríamos después darle forma a las hamburguesas. Claro. Echalo todo. Muy bien. Y ya estaría. Una vez que ya tenemos la mezcla, vamos a comenzar a crear nuestras hamburguesas. Con ayuda de una cuchara, se las vamos echando en el molde. Y vamos creando nuestras pequeñas hamburguesas. Vale, ya tenemos una y vamos a hacer la otra. Y ya tendremos las dos hamburguesitas. ¿Vale? Ay, como están saliendo las hamburguesas. Dios mío, que rica. Vamos a aplastarla un poquito por aquí, Mario. Venga. Y ahora, vamos a pasarla a la sartén. ¿Cuánto tiempo deben estar en la sartén, Mario? Un minutito por cada lado. Venga. Pues vamos a poner la sartén en el fuego para que se vaya calentando. Venga. Comenzamos echando el aceite a la sartén. Un chorrito. Y ponemos las hamburguesas en la sartén. Y se pone en la sartén. Y ahora esperamos a que se haga. Una vez que ya llevan un minuto a la sartén, se le da la vuelta. Una vez que ya tenemos las hamburguesas hechas, vamos a poner la sartén en la sartén. Y ahora, las hamburguesas se colocan sobre los pales. Y se colocan las lechugas, que son de Almería. Y esta sería mi receta. Muchas gracias por verla.